Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles y tengo la información como siempre al momento. Fíjese que fue interesante el evento donde se inauguró un cuartel más de la Guardia Nacional. Esto sucedió ayer ya tarde en Villa Ahumada, Chihuahua, un lugar emblemático del estado de Chihuahua. Por supuesto que esto tiene varias lecturas. Javier Corral, encantado de tener al presidente de México en Chihuahua. Digo porque todavía el día de hoy estará allá, en Chihuahua. Y el discurso de Javier Corral es interesante por varias cosas. Una de ellas es que con todo y que Marú Campos haya ganado la elección, y que está impugnada, por cierto, pero se da cuenta que no pasó nada. Bueno, la lectura es interesante porque hubo LOAS, hubo reconocimiento, algo que ya no se veía. ¿Se acuerda de la alianza federalista? Bueno, ya se la cargó el carajo, ya no hay alianza federalista. Aquellos que reclamaban al presidente que los fideicomisos, que los medicamentos, uno de ellos era Javier Corral. Y Javier Corral tuvo una plática con el presidente de la República, plática privada, donde hablaron lo que tenían que hablar. Después de eso, las cosas cambiaron. Javier Corral no deja de tener peso político, en su momento aspirante del PAN a la presidencia de México en 2024. Yo no sé si todavía tengo esas aspiraciones, pero de que hay rupturas, las hay. De otra manera, no se podría explicar esto. Estuvo buen el discurso. Dijo puntualmente, bienvenido presidente a su casa. Lo mismo Enrique Alfaro, no crea. Hay varios gobernadores que saben cómo se llevan las cosas por la derecha. ¿Qué es que necesitamos el pacto fiscal revisarlo? Bueno, pues Chihuahua es el estado más grande del país. Y Javier Corral no deja de tener peso en el Partido de Acción Nacional. Creo que hay varios, y usted cheque a uno de ellos, Gustavo Madero. Poco aparece. Anteriormente, todos los días o muy seguido, aparecía para criticar al gobierno de la Cuarta Transformación. Hay acuerdos de los que no nos vamos a enterar, pero de los que les voy a hablar para que no nos confundan luego con los cuentos de siempre que Marco Cortés, que pide que la Franja del Pacífico se revise, que revisen a Calderón. Está pendiente en la Corte de la Haya, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es panista, no se olviden. Porque también hay quienes rectifican el camino. Y si lo duda, vea usted, aquí se lo tengo. A Javier Corral, y luego le pongo también las declaraciones del presidente, que es recíproco. Veamos y escuchemos. Y nos da mucho gusto recibirlo. A mí me congratula que esta visita se realice en el tramo final de mi administración, a punto de entregarle las riendas del Estado a una nueva administración estatal. Y es esta la ocasión, presidente, para agradecerle que lleguemos a este momento con una relación institucional armónica y que en lo personal podamos también celebrar nuestro diálogo franco y respetuoso, limado de asperezas. Aún conservo el gusto y el grato sabor de nuestra reciente reunión en Palacio Nacional, porque más allá de diferencias y las tensiones propias del quehacer gubernamental, he podido comprobar en un momento crucial de México, histórico y necesario de definiciones fundamentales, que tenemos también grandes y mayores coincidencias que divergencias, por supuesto, la lucha contra los dos males que tanto daño han hecho a México, la desigualdad y la corrupción. Y son esos dos flagelos los que explican en mucho el problema de la inseguridad y el gran reto que tiene el Estado mexicano para combatir a la delincuencia organizada. Y precisamente por eso su nueva visita a Chihuahua realmente es muy satisfactoria para nosotros, porque tiene como propósito entregar nuevas instalaciones de la Guardia Nacional, cuya presencia en Chihuahua es una presencia vigorosa, profesional, comprometida. La Guardia Nacional, una institución que es sin duda la mejor apuesta por la seguridad pública en nuestro país. Este cuartel de Villahumada, que es uno de los doce cuarteles que este año estarán totalmente terminados por obra de su gobierno, consolida la presencia de la Guardia Nacional y con ello fortalece las capacidades para seguir luchando juntos en contra de los enemigos de la paz. Por este hecho y por esta presencia vigorosa de la Guardia Nacional en Chihuahua, no tenemos más que palabras de agradecimiento y de reconocimiento. Y por supuesto, presidente, una vez más, siéntase en su casa. En Chihuahua lo recibimos con los brazos abiertos. Bienvenido. Ahí tiene usted el discurso, el saludo, el saludo de los dos mandatarios. El presidente está contento. Javier Corral, uno de los que encabezaron en su momento lo que fue la alianza federalista, está en otro canal. Es correcto el trabajo, es bienvenido el presidente de la República y se pueden tener diferencias, pero no se puede alegar incompatibilidad en cuanto se tiene que ver por el bien del país. Este es un mensaje que lleva implícito un acuerdo, acuerdos políticos. Eso hace el titular del Ejecutivo, porque no lo han hecho los legisladores. Entonces, quedan a deber, como otros, como otros poderes autónomos. Quedan a deber y es interesante la postura de Javier Corral. Está en su casa, señor presidente. Gracias. Y yo no sé qué van a pensar los panistas que tanto alegan que se va a militarizar el país. Bueno, hasta Monreal. No, es que yo no estoy de acuerdo en lo de la Guardia Nacional. Ahí tiene a Javier Corral, gobernador de Chihuahua. Miembro distinguido del Partido Acción Nacional. ¿Qué pensarán los que hablan tanto? Kenia López Rabadán, Xochitl Galvez, Damián Cepeda, Narco Cortés, entre otros, Calderón, Vicente Fox. ¿Qué pensarán de esto? Se va a poner bueno y ya está bueno dentro del pan. Ahora tiene que haber, por supuesto, una contraparte. La nueva gobernadora, María Eugenia Campos Galván, así se llama ella, Maru Campos, que tiene una vinculación a proceso penal, dice que ella daría revés al regreso a clases en Chihuahua. Esto es ya con la salida de Javier Corral. Estará en la libertad de revertir dicha decisión o de continuar con el retorno a las aulas. Si se está queriendo negociar algo, pues creo que se equivoca de estrategia o no conoce al presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló así, perdón, habló así en lo que fue su visita ahí a Villa Ahumada, Chihuahua. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, lo resumió muy bien. Son tres grandes y graves problemas nacionales. El primero, que es el más dañino, que es la peste, es la corrupción. Tenemos que acabar con la corrupción, desterrar la corrupción en el país, porque es lo que más ha afectado a México. Nada ha dañado más a nuestro país que la deshonestidad de los gobernantes y la ambición de una minoría rapaz que se ha llegado a sentir dueña de México. Segundo problema derivado del primero es la desigualdad. porque la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social de nuestro país. Y la corrupción y la desigualdad nos han llevado a la violencia porque ni modo que lo que se enfrenta de inseguridad y de violencia haya surgido de la nada o sólo porque los seres humanos, los mexicanos somos malos por naturaleza. no, no olvidar que somos producto de nuestras circunstancias. Si llegamos a estos niveles de inseguridad y de violencia fue porque imperaba la corrupción y porque se abandonó al pueblo se le dio la espalda a los mexicanos y los gobernantes se dedicaron a hacer negocios a robar. Por eso se abandonó a los jóvenes se abandonó a la gente es cosa de pensar sólo en el heroísmo de nuestros paisanos migrantes que al no encontrar oportunidades en su país tomaron la decisión de irse a buscar la vida del otro lado de la frontera. Es parte del discurso del presidente que también lleva su mensaje. Tiene razón el gobernador Javier Corral los tres grandes males que aquejan al país la corrupción rampante la desigualdad y ambos detonan la violencia. Interesante discurso del presidente de la república allá en Villahumada Chihuahua pero más interesante es la con la coincidencia del gobernador del todavía gobernador de Chihuahua Javier Corral. Hablo de acuerdos políticos porque este es otro Javier Corral esta es otra postura del gobernador el hispanista y nadie lo va a quitar de los cuadros distinguidos del PAN de hecho algunos diputados federales que van a estar en la próxima legislatura tienen algún compromiso político con el gobernador por eso hablo de acuerdos doblegado Javier Corral bien y en el buen sentido de la palabra doblegado porque porque la razón se impone no porque se tenga que doblegar o tenga que ser servil puede haber disensos diferencias pero cuando está de por medio el bienestar de la población esto es lo que deben hacer los gobernadores no es que se sometan es que es primero el pueblo al que pues protestaron juraron servir pero eso este es un buen mensaje de que el PAN no las tiene todas consigo el partido acción nacional y que tiene diferencias al interior que lo hacen más pequeño de lo que ya es ese es un análisis somero pues no detallado porque eso lleva tiempo pero en el lenguaje y en el discurso se sacan las conclusiones el buen sabor de boca de aquella reunión en Palacio las coincidencias de ambos mandatarios porque el presidente siempre ha tenido el mismo discurso no ha cambiado el que cambió fue el gobernador creo que para bien de su estado ya veremos con María Eugenia Campos Galván o Maru Campos esa es del clan borolista que parece retoma algunos triunfos triunfos pírricos pequeñitos pero bueno triunfos al fin a ver de que le sirve tener estados aislados cuando una mayoría ya es de morena bueno es obradorista amigas amigos informadas informados no más relevante el momento yo regreso más tarde con más información sale órale nos vemos